Me presenta el comienzo de la misión pública de Cristo. Y en lo esencial, esta misión pública de Cristo consiste en el avance del reino de los cielos y en la sanación de los enfermos, como acabamos de escuchar. La sanación va a mostrar que este reino está cerca, más aún que ya está en medio de vuelta. El centro de la lucha de Jesús es el reino. En eso consiste la buena nueva. El reino está ya en medio de nosotros. Y este trozo es, por tanto, adecuado para una gran introducción en la vida pública y en el ministerio de Jesús. Todo lo que Él va a hacer posteriormente se reduce a estas palabras. Y en este pasaje escuchamos un breve resumen de su mensaje. Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Conviértanse. Sin embargo, este conviértanse no debe ser entendido como si fuese una amenaza. Conviértanse, porque si no les va a pasar tal o dos cosas, tal o una desgracia. Tiene que convertirse. Sino que lo debemos entender realmente como una invitación a participar en el reino de Dios. La conversión es la forma de entrar en esa reina. De participar, de alegrarnos por la venida del reino. Alegrarnos porque ahora el cielo está cerca. Se hace la invitación a cambiar la propia vida. Ese conviértanse no se trata de una amenaza, sino de una invitación. Convertirse para alcanzar una felicidad plena y verdadera. Ese conviértanse es dicho por Jesús con alegría, con entusiasmo. Como si fuese realmente una buena noticia. Conviértanse, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Y podríamos preguntarnos, con toda la razón, ¿por qué el reino de los cielos está más cerca ahora que antes? ¿Quién ha cambiado el de que Jesús ha venido hacia nosotros? ¿Realmente el reino de Dios está más cerca ahora que antes? ¿Lo experimentamos así, lo vivimos así? ¿La historia y la situación del mundo de hoy prefieren indicar que el reino de Dios está cada vez más lejos y no cada vez más cerca? ¿Parece de ironía decir que el reino de Dios ahora, ahora sí que está cerca, como dice Jesús? ¿Al final, este reino va a hablar del Señor? ¿A qué se refiere cuando Él dice que está cerca de ese reino? ¿No es algo que ya está en medio de nosotros? ¿Está realmente? ¿Sólo podemos interpretar correctamente este anuncio de Jesús si pensamos que el reino o el reinado de Dios está cerca porque Cristo está cerca, en medio de nosotros? Lo que está ahora cerca es Dios en Cristo Él ha venido hacia nosotros, se ha hecho uno de nosotros y por eso el reino está cerca Y la palabra cerca podemos interpretarla en nuestro idioma de hecho de dos maneras Una, temporalmente como algo que no tarda en llegar a tirar hasta próximo que está cerca, es sino nosotros o también podemos interpretarla en nuestro sentido localmente como algo que está a poca distancia de nosotros en medio de nosotros que lo podemos ver está cerca y no está lejos en este segundo sentido habla más bien del Señor ahora está cerca, ahora lo podemos tocar de experimentar el reino del que habla Jesús es el mismo Jesús está cerca ha descendido, se ha hecho uno de nosotros y todo cambia, todo se transforma cuando Cristo entra en nuestra fieles entonces ocurren milagros de transformación interior de transformación de actitudes una auténtica conversión cuando Jesús está cerca de mi vida cuando entra en mí se produce una transformación interior y eso tal vez lo hemos experimentado una y otra vez en nuestra vida cuando nos abrimos a Dios cuando nos abrimos al amor algo se transforma en nosotros y cuando se produce una conversión interior se va produciendo un cambio imperceptible a veces de nuestras formas relacionadas se alteran nuestros vínculos se produce un cambio climático podríamos decir así el mundo cambia Chile, nuestra sociedad cambia cuando nosotros cambiamos y ese es el cambio que anhelamos el cambio profundo un cambio verdadero que permanece si yo cambio el reino de Dios se hace visible está cerca yo lo hago cerca próximo cuando Jesús afirma que el reino de los cielos está ya cerca quiere decir que está a nuestro alcance que su realización depende de nosotros pero que la conversión interior es el paso necesario el mensaje del reino de los cielos es un ofrecimiento abierto que por desgracia han seguido unos pocos el Señor mismo nos advierte vino a los suyos y los suyos no lo recibieron pero a los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios o sea de poder participar en el reino de los cielos el reino de los cielos no se impone sino que se propone es una invitación a seguir aquí abrirnos a la vida abrirnos a la mano el reino de los cielos requiere de nuestra libertad de nuestra decepción por el amor y luego la lectura del evangelio que acabamos de leer termina señalando que Jesús proclamaba la buena noticia del reino pero además curaba todas las enfermedades y dolencias de la gente y con esto se quiere indicar que la conversión a la que llama Jesús es similar a una sanación interior convertirse significa abrirse sanar el corazón según esto convertirse significa dejarse curar ponerse en su cercanía sanadora es nuestra experiencia solo el amor puede convertir nuestro corazón sanarlo somos convertidos transformados sanados por el amor el amor está cerca nos dice Jesús por eso podemos ser sanados y curados no somos nosotros los que nos convertimos por propia fuerza que también es necesario sino que nuestra fuerza consiste simplemente en dejarnos sanar por el amor de Jesús en nuestro sueño en este contexto la buena de la buena noticia y la necesaria conversión san Mateo nos relata también el llamado de los primeros cuatro apóstoles se trata de dos relatos paralelos casi idénticos de hermanos que están trabajando en sus botas porque eran mercadores en los cuales la autoridad de quien llama se encuentra en el centro la verdad de Jesús también esto demuestra que una nueva autoridad que un nuevo poder de Dios está actuando ahora Jesús llama a sus discípulos tal como Dios mismo llamó a los profetas en el antiguo testamento ven y siguen y estos cuatro hombres dice el relato del evangelio lo dejan todo y siguen a Jesús ejemplarmente se muestra en la pronta decisión de los primeros discípulos lo que significa la conversión una nueva vida en el seguimiento de Jesús y dice el relato que inmediato dejaron sus redes y lo siguieron y esta parapita de inmediato subraya el carácter incondicional la radicalidad de nuestra vida no hay un camino intermedio para seguir al Señor o todo o nada de inmediato sin condiciones por lo menos en cuanto a la bien o afición de alma la invitación a seguir a Jesús a su vez está unida a una cabeza yo lo salí de escaladores de amor en este sentido conversión significa también no solo a quien vamos a ser mejores tal vez vamos a tener una vida más feliz sino que significa también participación en la misión de Jesús los pescadores de hombres serán los que continúan el proceso de santificación de Jesús pescar hombres una palabra que suena un poco mal pescar hombres acaso es eso lo que yo quiero pescar personas no se trata evidentemente de proselitismo sino de salvar personas el pescador es el salvador de hombres no se trata de atraparlos en nuestras redes de convencer en fin empaucarlos en cierto sentido sino de sacarlos liberarlos de la agua que los aboga y los acifra esa es también nuestra noción conviértanse para que tengan manera plena y para que puedan ayudar también a otros hombres a otras personas a salir pensados que los aboga queridos hermanos hoy queremos pedir con el padre fundador de Schoenstrand muy especialmente la gracia de la conversión definitiva nuestra conversión en verdad ya ha comenzado estamos convertidos y sin embargo esa conversión es progresiva nunca está todo terminada por eso rezamos con ser invitados por fin la conversión total que ahí nos ayude a que nos podamos convertir definitivamente totalmente para una vida más plena y participar en su visión que así sea así